El estoicismo. La filosofía de los estoicos nació en Grecia durante el periodo de su decadencia. El fundador de esta filosofía fue Zenón, que vivió en los años 336-264 a. n. era. Los representantes más destacados de la filosofía estoica en Roma fueron el maestro del emperador Nerón, Seneca, el ex-esclavo Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Los estoicos tomaron sus conclusiones de Heráclito y de Aristóteles. Los primeros estoicos se acercaban al materialismo. Igual que Heráclito, enunciaron el pensamiento materialista sobre el papel primario del fuego, al que consideraban como primer principio del mundo. Pero, apartándose de la posición materialista, identificaron el fuego con la razón divina universal. En la teoría del conocimiento repetían en grado considerable los puntos de vista de Aristóteles. Los estoicos se dedicaban más que nada a los problemas de la moral. Reconocían en principio la igualdad de todos los hombres, incluidos los esclavos. Cada hombre es un ciudadano del mundo y no de una ciudad o estado separado. En esas opiniones, los estoicos reflejaban la influencia niveladora del imperio mundial romano, que había roto los estrechos moldes de las antiguas diferencias entre tribus y ciudades. Los estoicos estimaban que la actividad filosófica debe ser encaminada, ante todo, hacia el establecimiento de normas de la conducta humana, de la educación moral de los hombres. En sus conceptos éticos, fueron partidarios de la apatía, es decir, de la paz del alma que se alcanza mediante el asetismo. La prédica de la sumisión de la realidad y del idealismo se mostró particularmente fuerte en el estoicismo romano. Estos conceptos fueron más tarde copiados por la religión cristiana. El escepticismo Otra corriente filosófica del periodo de la decadencia del régimen esclavista fue el escepticismo. El fundador de esta corriente fue el griego Pirron y sus continuadores más destacados fueron Carneados y Sexto Empírico. Partiendo también de los problemas de la moral, los escépticos veían la felicidad del hombre en la tranquilidad. Para alcanzar esta tranquilidad, el hombre debe abstenerse de todo juicio concreto sobre las cosas, porque desconoce lo que éstas representan y jamás podrá conocer su naturaleza. Los órganos de los sentidos no dan pruebas fidedignas. Diferentes hombres perciben las cosas de diferente manera y, como consecuencia, emiten sobre ellas juicios contrapuestos, ninguno de los cuales es verídico, sino probable. Por eso, hay que renunciar a conocer el mundo, hay que ser indiferente a la verdad y, de esta manera, alcanzar una vida sin rebeldía. Una expresión clara de la decadencia de la filosofía de la antigua sociedad, incapaz ya de dar algo nuevo, original, fue la filosofía ecléctica. El representante más grande del eclecticismo fue el famoso orador romano Marco Tulio Cicerón. Los eclécticos trataban de reconciliar las diversas corrientes filosóficas hostiles, platónicos, aristotélicos, epicúreos y estoicos. No crearon nada original. El neoplatonismo una enorme influencia sobre el desarrollo de la filosofía cristiana ejerció la filosofía místico-religiosa de los neoplatónicos, en la que la doctrina de Platón sobre las ideas y se acerca al cristianismo mediante la predica de la religión y del ascetismo. El representante más grande del neoplatonismo fue Plotino. Según su doctrina, el.primer principio, la causa de todo lo existente es Dios, el ser espiritual más perfecto. Dios crea, mediante su emanación, su radiación, la. Inteligencia universal. Esta inteligencia, a su vez, engendra el alma universal que produce la materia sensible, la naturaleza. Las cosas de la naturaleza están dotadas de un alma singular que es una parte integrante del alma universal. También el hombre tiene un alma. El alma humana, antes de revestirse de la cubierta corporal, se encontraba en el mundo suprasensible, donde contemplaba la inteligencia universal y la divinidad. El cuerpo del hombre, como toda materia, es malo. Induce al alma humana a deseos materiales pecadores, contrarios a la divinidad. Por eso, la tarea de la conducta humana es la de renunciar a todas las atracciones corporales, la liberación del alma humana del cuerpo. En estas condiciones, el alma humana vuelve de nuevo al mundo suprasensible, para contemplar la divinidad y unirse a ella. Si el alma humana pecaba, se entregaba los placeres materiales, sería trasladada corno castigo a otro cuerpo inferior, a un cuerpo de un esclavo, de un animal e incluso de un vegetal. Esta filosofía mística de los neoplatónicos fue absorbida en su parte más destacada por la religión cristiana. El cristianismo, desalojando al materialismo griego y romano, destruyendo una serie de obras de los filósofos de dicha tendencia, se vengaba despiadadamente de sus adversarios durante todo un milenio, enviando a la hoguera a todos aquellos que se manifestaban contra la religión y el idealismo, y por el libre desenvolvimiento de la ciencia.